Hoy vamos a dibujar unas patatas de luz al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar unas patatas de luz al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando una línea así, ¿vale? Está un poco inclinada hacia la esquina, hasta la esquina, perdón, derecha. Vamos a hacer otra en esta dirección, ¿vale? En la dirección contraria. Aquí vamos a unir estas dos líneas con una línea así, más o menos, un pelín curvada, tampoco mucho. Y vamos a hacerle aquí un pico y aquí otro, ¿vale? Y una pequeña curva que unirá esas dos pequeñas líneas, ¿vale? Así. Esto será lo que es el envoltorio, el paquete donde están las patatas, ¿vale? Vamos a hacer ahora las patatas. Las patatas van a ser una curvita y una línea, ¿vale? La podemos hacer en inverso, ¿vale? Por aquí, una línea, una curva. Una curva, una línea y aquí al revés. Y por aquí arriba, otra patata. Así más o menos, vamos haciendo unas cuantas, ¿vale? Por aquí, así. Y vamos más o menos haciendo un buen surtido de patatas, un buen volumen, ¿vale? Una cosa así, ¿vale? Hecho esto, vamos a hacerle un reborde aquí al paquete, ¿vale? Así, ¿vale? Esta parte de aquí voy a corregirla. Perfecto. Y ahora vamos a dibujar la cara kawaii. Vamos a empezar por aquí con un óvalo. Vamos a dibujar una pequeña sonrisa y otro óvalo. Le ponemos el brillito y listo. Vale, ahora vamos con la tinta. Donde podemos arreglar cosas. Yo creo que esta patata la voy a poner para afuera mejor. Esta por aquí. Esta así. Y todo por aquí. Así. Así. Genial. Esto por aquí. Y bueno, os invito a todos a que os suscribáis a Muy Kawaii, donde vais a disfrutar dibujando todo tipo de dibujos. Ya sean alimentos, como este paquete de patatas, como animales, personas, objetos, motivos para Navidad, motivos para Halloween, para San Valentín. De todo un poquito vais a encontrar en el canal. Así que no os lo perdáis. Bueno, ya lo tenemos entintado. Ahora vamos a borrar todo el lápiz. Ya no nos vale para nada. Y vamos a empezar a colorear nuestro paquete de patata de luz al estilo kawaii. Vamos a ir. Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii. Cómo dibujar kawaii y cómo dibujar kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España. Y si te gusta dibujar animales, hazte con Dibuja y Aprende con el Kawaii de Jape. Bueno, yo ya tengo mis rotuladores preparados. Voy a empezar a colorear esta tira de este color amarillito. Lo coloreamos tranquilamente, disfrutando de la parte del coloreado. Como digo muchas veces en mis vídeos, es importante disfrutar de cada parte del dibujo. Tanto el dibujo lápiz, la parte de la tinta y, como no, del color. Vale, ahora vamos a colorear los ojos de color verde-limón. Así. Vale. Vamos ahora a utilizar este tono para las patatas. Por aquí. Y bueno, aprovecho para deciros, ¿queréis que dibuje cualquier dibujo que se os ocurra que todavía no habéis encontrado en el canal? Dejádmelo abajo en los comentarios. Escribid que os gustaría ver al estilo kawaii. Quizás os diga que ya lo he dibujado. De todas formas, os invito a que os paséis por el canal y disfrutéis de cada uno de los vídeos. He dibujado de todo tipo. Si estáis buscando algún tipo de animal, mejor pasaros por la lista de reproducción que tengo dentro del canal. Poner listas. Pues ahí entráis y encontráis cómo dibujar animales kawaii. Pues ahí vais a encontrar todo tipo de animales. Si estáis buscando comida, pues igual, tengo una lista de comida, otra de personas, otra de objetos. Hay muchas listas, aparte de los vídeos sueltos, que os ayudarán a encontrar el vídeo que estáis buscando. Y si no lo encontráis, pues como os digo, me lo ponéis abajo en los comentarios. Y bueno, hemos coloreado las patatas y ahora vamos a colorear el resto del envoltorio. Yo voy a utilizar este rojito, que evidentemente os va a recordar a un paquete de patatas de McDonald's. Así que no me oculto. Sé que lo estoy haciendo para que se parezca. Y bueno, también están los de Burger King. Pero me pasa una cosa, que los de Burger King, pues no lo tengo tan metido en la cabeza. No han hecho tan bien el marketing para que recuerdes los envoltorios de patatas. Sé que son de papel, no como este, que es de cartón. Pero el de McDonald's lo tenemos todo mucho más metido en la mente. Así que aparte que queda muy bien el color rojo con las patatas. Bueno, pues ahora le vamos a dar el toquecito final, que va a ser añadirle algunos detalles con la tinta. Por ejemplo, las patatas le vamos a añadir así un poquito de puntitos, porque las patatas de luz tienen ese toque, esa texturita. Y vamos a añadirle un poquito de sombra aquí en los ojos. Con el mismo rotulador negro le hacemos unas rayitas. Y listo. Bueno, pues con este último detalle hemos terminado a nuestras patatitas de luz al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Buba! ¡Suscríbete al canal! La-la-la-la, la-la-la La-la-la-la-la, la-la-la